Nos encontramos en el ingreso a Palpalá por ruta provincial número 1, donde hemos recibido diversos reclamos por el estado de la cinta asfáltica. Como podrán apreciar, son varios los pozos que podemos encontrar y cómo las camionetas o los automóviles tienen que esquivar, transitar por acá cotidiano. También con respecto a la rampa de ingreso, podemos observar que hay diversas complicaciones. La cinta asfáltica casi ya no se nota, está todo con ripi únicamente. Y estos problemas suman también a la falta de iluminación que tiene la ruta provincial número 1 y todo lo que falta en obras para poder concretarla y poder darle el uso que tiene que tener con todas las precauciones previstas para el normal funcionamiento. Ahí vemos cómo los taxis, que son personas que transitan cotidianamente por esta zona, pasan por los baches y ellos también nos comentaron que muchas veces sufren daños los automóviles y tienen que arreglar el tren delantero. Entonces, esta es una situación que debe mejorar y que los vecinos, como también los choferes de taxis, reclaman porque es una zona muy transitada que permite el ingreso a Palpalá por ruta provincial número 1. Música 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 Música